Nos encontramos ubicados en un predio de la Guardia Republicana perteneciente al Ministerio del Interior de nuestro país y en este momento se encuentran trabajando hechos privados de libertad de la unidad número 6, Punta de Rieles, que están realizando tareas de desguase de motos. Como todos saben y de conocimiento, dichas motos fueron incautadas en tareas de seguridad pública, en tareas de apoyo en la prevención del delito y dentro del marco de lo que es la política pública del Ministerio del Interior con referencia a las tareas de seguridad pública. Nosotros buscamos con estas actividades en primer lugar seguir dando pasos en lo que tiene que ver con la realización social del predio de libertad. Este paso implica que él sale de su lugar de privación de libertad para realizar tareas con custodia policial en este caso, pero sí realiza tareas fuera de la unidad. Esto a nosotros nos permite ir monitoreando su comportamiento y hacer en las etapas sucesivas de pre-egreso hacia su vida en sociedad. También nos permite que esa persona vaya generando aptitudes para el trabajo y vaya generando también actividades sociodocativas y sociolaborales. Esta realidad no es propia de la capital. Privados de libertad de la unidad 16 de Paisandú también trabajan en el desarme de motos incautadas. A buen ritmo y en jornadas de 8 horas, lograron desguasar más de 1.700 motos. Y a nosotros nos sorprendió porque nosotros teníamos entendido que esto nos iba a durar más tiempo, que iba a durarnos más días. Y ya hoy estamos liquidando este depósito que va a quedar a la espera. O sea que es un balance muy positivo, muy bueno. El relacionamiento es excelente, espectacular. Aparte como que se seleccionó esa gente que de veras tiene ganas de trabajar. Nos sorprendió a todos realmente. Las partes de las motos serán reducidas por una compactadora móvil y fundidas por la metalúrgica Gerdao, que creará una cuenta corriente a favor del Ministerio del Interior que hará posible la demanda de distintos materiales de construcción.